¡Hola! A veces tengo cidiza y sin que nadie me mire, me pongo a bailar. De los nueve años, mis jefes, mi jefecito, mi jefa, como siempre en todas las vidas hemos sido vendedores de periódicos. Y de los nueve años me agarraron y pues de los diecinueve años me dejaron en el mismo lugar con la misma gente y de aquí me dijeron ¡No te muevas! Y aquí no me he movido y aquí he estado siempre. Este personaje, de hecho, yo lo pinté un lienzo al óleo, después pasaba siempre por aquí, como esta era mi ruta, y me enamoré de la pared porque dije, bueno, estaría muy suave poner aquí al personaje que está en vivo y aparte contribuir con cambiar la noticia del periódico que pues siempre es noticias negativas que se miraba todos los días. Entonces a veces no podemos cambiar esas cosas, pero sí mediante el arte, ¿no? Mediante el arte puede surgir esa magia de, ¿sabes qué? En lugar de una noticia negativa vamos a poner una frase reflexiva que cambie un poco el entorno y que sea parte como de la memoria colectiva de todos los que pasan por aquí. Un rostro, aunque yo no trato de no tomarlo en cuenta, me imagino que estoy viendo un retrato de Osuna, el hermano a Pepe Nacho. Pepe Nacho lo tengo aquí adentro. Yo digo, como una persona, o sea, primeramente debido a la crisis, él crea sus personajes, ¿no? Lo crea porque necesita él ganar más dinero, X. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender mucho de él, no? Siempre dar más de lo que nosotros tenemos. Y aparte de eso, me parece una persona que todo el tiempo anda feliz. Digo, ¿cómo una persona en este entorno puede ser tan feliz, no? Entonces, pues dije, no, él puede, o sea, su personaje aporta mucho a lo que es esta mural. Por la alegría que yo siento que nos hace falta aquí en la ciudad. Entonces en una ocasión le aposté 50 pesos a un cliente. Y pues ese día, ¡perdió chivas! ¡Sonríenle! Perdió chivas, y pues ese día no tenía, vino el cliente y me estaba cobrando los 50 pesos. Entonces le dije, no, pues no tengo. Y Pepe, entonces de repente me dijo, bueno, ya que no quieres pagar los 50 pesos, pues desperté, ponte algo fuera de serie, algo que de perdida pague las consecuencias. Entonces dije, haz algo, vístete de mujer y un mango. Entonces me dije, no, pues diseñé un gorro de Bobby Esponja, una sobrinita que dejó de ir a la escuela. Pues ahí tiró una mochila de Bobby Esponja, lo moché con las tijeras, lo puse en una cachucha y pues lo cosí. Y así al siguiente me lo puse, y mucha gente me miraba raro. Yo no sabía que el don que tengo yo, no sabía yo que se estresaba la gente. Y porque me di cuenta, en una ocasión llegó un cliente, me dio 10 pesitos. Y me dijo, te doy 10 pesitos porque todos los días que me levanto en la mañana te veo la forma en que te expresas, que te pones a cantar y cuando llevo a mi trabajo me eliminas el estrés. Personas que son parte de nuestra identidad adquieren un protagonismo en los murales. Todo se centra en, por ejemplo, a veces personas que pueden ser marginadas de la sociedad que nosotros pensamos, pues aquí no, aquí pasan a ser el centro. Pepe Nacho, el personaje más humilde de Baja California, que esperemos que lo tomen en cuenta. Pepe Nacho es de ustedes, es de ustedes.